bueno amigos estamos acá por el río lurín ya y estamos esperando a que lleguen los demás están en camino es un poco complicado por el tema de la movilidad otros no tienen y a veces no lo quieren recibir mejor dicho no lo quieren recoger en en taxis ya que son perros grandes y se quejan de que pueden suciar o muy grandes pero acá está ya la gente esperando vamos a vamos a esperar que lleguen otros perros más otras personas con sus perros va a llegar siempre él es tranquilo se us 36 kilos con él ya cuántos años ya conozco ya unos días creo sí es su nombre ya por eso la gente otro nombre dice que está buscando ahora hola Zeus es el Zeus Sara haciendo un par de contacto con algunos perrunos es un poco tímida es por eso que lo estoy sacando ahorita porque socialice con los demás perros lo que sí tengo que confesar es que bastante mosquitos que me está vacunando ya entonces mi consejo es que compren su repelente antes de venir un riachuelo como éste como se llama el amigo? Conan Conan si ¿cuánto tiempo tiene el pastor? ahí 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 vamos ahí se va a coger Sara matriculada imagínate cuando crezca el pastor de los pastores turcos va a ser acá weón a él un bala de agua no? sí está bueno 2 minutos Carlos Marlon Juan 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 como se llama el toro? Toro Toro jajaja toro Cárguer ahora no hay fijo Si fuera macho sería más grande Miren nada más esta hermosura, vean sus ojos, su sonrisa que se maneja, elegante Tiene 11 meses, y vaya que ha crecido, hace cuánto tiempo hemos, el último vídeo que le grabamos, cuántos meses pasó Cinco meses, tenia 6 meses creo ahí, ¿no? No, 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 algunos sí, otros no A él fue donde el mastií napolitano quiso agarrarlo en la bajadita, ¿no? Sí, a él fue ya, ¿no? Ahora sí ya se puede defender, ese tipo era cachorro, ¿cuánto tenía ahí, 10? 9 meses, 10 ¿Y ahora? Un año y medio Bastante, bastante tiempo ya ¿Habrá cambiado su temperamento? Ahí era más tranquilo ¿Habrá cambiado su temperamento un poco? Sí, bastante ¿Ya ves? También por las cosas que nos han pasado, vean Claro, claro Me va a venir un perrito blanco, chiquitito Ya Que nos atacó un Bob Weller ¿Lo atacó? Ahí lo atacó Ah, ya, ya Por eso cuando lo vio Cuando lo vio a ese de ahí, que es de su tamaño, él también se desarrolla Claro, claro Claro, claro Max ¿A cuál de ellos fue lo que mordió ese día? A él, ¿no? A él, ¿no? Sí Sí, él quiso desayunarse al mismo tiempo con él Sí, en verdad es un perrazo No, sí No, sí Sí, el güey todo Pero su bebé era un plato Pero su bebé era un platito ¿No? No, no, no No es nada No es nada No es nada No es nada No, no es nada No, no, no No es nada Ahí viene, ahí vienen los patores ya Ahí vienen los cangales Ahí vienen los cangales supongo que media hora más o menos el macho es el que está adelante tiene seis meses hola amigo que tal buenos días no le acerques mucha hembra cada que es hembra y el otro es macho tiene seis meses no, la hembrita tiene ocho amigo quiero que vean el tamaño más que todo la diferencia es tremendo y solamente son perros cachorros vamos a juntar a los perros más adultos vamos a ver si se puede acá está el resto del grupo hay un canecorso cachorro acá hay un dobermo que se llama Odí de ahí está Bull Terrier, no recuerdo su nombre de ahí está Toro, Tormenta, ahí está Tormenta de acá está él es un dobo mix de acá hay un tipo Bull y un dobo mix ¿cómo es dobo mix? o sea, tiene genética de todos argentinos pero no es 100% tranquilo y él es Pigul, ¿no? él es un mestizo tipo Bull, ¿no amigo? sí, es un mestizo tipo Bull pero también está hermoso este perro sí, son bonitos él es este, manso, ¿no? avanzado, ¿no? sí hay que ir avanzando arriba, arriba arriba, arriba como los salmones no, los pastores turcos también hay que tratar de separar un poquito, hay que abrir un poquito sí, son muchos perros juntos o sea, hay que ver cuando crece porque recién tiene seis meses cuando tenga un añito el macho hay, hay, hay y estos son hermanos ¿no? no, no, no no, no, no no, no, no un beagle Kakashi un nombre asiático un nombre coreano ¿qué quiere Sara? ¿quién está conmigo? ¿no va Sara? tenemos un pastor alemán tenemos un Bull Terrier tenemos allá Dogo un caneco o cachorro y sabe que no se quiere apartar de mí bueno pibes ya estamos acá en la caminata que se realizó estamos por el río Lurín estamos haciendo río arriba y algunas personas no han pudo llegar por falta de movilidad otras están recién llegando otras están desayunando pero si han venido una buena cantidad y buenas razas ¿qué ha pasado Sara? ¿qué me venís acá? toro el único robole macho el día de hoy que se ha matriculado ocho meses a los hermosos perros que han venido mientras el resto se va para adelante tenemos acá un tipo Bull ¿cuánto tiempo tiene el amigo? tiene un año un año pero miren nada más esa elegancia se quiere escapar de mí ahí, ahí, ahí acá viene una hembrita que por cierto creo que es un cruce de canecorso con una muzaraña sí, no hay ningún perro arecido que yo sepa ¿cómo se llama ella, amigo? él es Kimba es machito él a macho ¿y Kimba o Kimbo? Kimba Kimba como debe ser dibujo de León Blanco ay, ay, ay este canecorso ¿cuánto tiempo tiene? tres meses y algo ya tres meses tres meses y un pico a ver ven por acá canecorso lúcete ahí elegante canecorso de tres meses me gusta bonito ¿cómo se llama él? misa misa ahí es hembrita claro, como son pequeños todavía no los puedo distinguir ella es Kakashi él ahorita voy a decir él a ella también él es Kakashi ya también se matriculó acá a la caminata es un Beagle y hace ¿cuánto tiempo tiene? un año y siete meses elegante ¿cómo es su temperamento de esos perros? esta raza juguetones de muchos de México nunca se casan destructores porque eres un destructor entonces sí, es un destructor quiero que lo conozcan Kakashi bueno, tenemos acá un Doberma que se llama igual que uno de los hijos de Aquiles Odín por cierto este es un claro ejemplo del canal de Mascador porque para mascando gente que encuentre se lo para mascando es bien juguetón bien alegre me gusta miren que se dan cuenta au au ¿se dan cuenta? ¿él cuánto tiempo tiene? cuatro meses cuatro meses cuatro meses tenemos ahí un Doberma cachorro cuatro meses muy bonito tenemos acá un dogo mix porque su sangre corre algo de dogo también ya tenemos ahí tenemos un dogo argentino tenemos acá los pastores turcos el macho el dogo tiene un año con seis meses si no me equivoco la hembrita que está acá tiene tiene ocho meses y el de acá que es el macho tiene seis meses quiero que vean el tamaño ya le iba a la cintura casi ahí ya se está luciendo y quiero que vean a Max es un es un pastor alemán es el único que había venido ya es un un antiguo integrante del canal masculino que salió está marcando su territorio acá la gente se ha unido bastante así se ha juntado por eso no puedo grabar uno por uno vamos de frente no más bueno acá hay una mancha de perros que nos han esperado ya seguramente se ha unido la caminata no van a hacer nada estos perros el que quiere cruza por ejemplo Sara ya está matriculada que se quiere esa par de cabecita viene Odín que no le tiene miedo absolutamente a nada viene ahí toro ya ves hay que ir avanzando por acá por la orillita para esta cierta parte tal vez los perros quieren estar un poco en el pastizal así que han llegado sediento los pequeños y eso que no no está saliendo mucho soltaron la tormenta tengan cuidado con esta tormenta aquí viene la tormenta de arena pequeñín pequeñín no viene aquí cada vez que quiere no viene no viene ahí mira quien demuestra su actitud su destreza se ha echado se ha echado se ha echado bueno bueno acá tenemos cinco cachorros que se quieren meter el riachuelo vamos canecorzo demuestra tu vamos vamos jajaja mira ya vaya métese 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 una perrita atrevida tenemos acá gente el bull terrier pastor turco el canecorzo y el otro pequeñita el pequeñito se ha metido miren nada más y el rex que está por ahí matriculada ay 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 cuidado como les encanta el agua quiero que entiendan que el pastor turco que está por allá es cachorro seis meses tiene seis meses ya sino que por el tamaño tal vez piensan que es un perro adulto ya no es así no 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 corre el onda la bull terrier quiere desayunar la pequeñina no quiere que piensa que es grande piensa que es adulto no 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 la bull terrier no te metes y este quiere pisarlo ese garza no tiene miedo nada ese garza no tiene miedo si está en un lado tormenta cruza tormenta cruza este es cachorrito que 6 meses tiene bueno sección blanco por fin ha bajado de arriba sección blanco 3 ah 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 un nuevo estándar que chiquito está cerrando este es American Bulli Pulga no, no creo un American Bulli